En esta época de pandemia, ¿qué están haciendo desde la Peña de San Lorenzo? Buenos días, desde la Peña Barilocha Surgrana, Sergio Villar, que es la Peña de San Lorenzo acá en la ciudad, estamos organizando una campaña de abrigo que se realiza a nivel nacional por todas las peñas de San Lorenzo. En este caso nos agarra con una pandemia que es mundial y estamos juntando todo lo que es ropa de abrigo, frazadas, colchones, alimentos y elementos de limpieza. Claudio, primero, bien decía que es a nivel nacional, no es algo que lo hacen este año, sino que lo vienen haciendo. ¿A quiénes han entregado hasta ahora? El año pasado, por ejemplo, hicimos una campaña muy grande donde pudimos ayudar a la gente de la línea sur, Jaco Básico, Mayo y otros parajes cercanos. Se ha juntado muchísimo alimento, ropas, que pudimos ir dos días, estuvimos por esa zona. Y años anteriores hicimos también, cuando pasó lo de Comodoro y Davia, pudimos hacer la campaña y llevar también alimentos hasta allá. Claudio, y este año, si bien estamos en pandemia desde marzo, ¿cómo sigue o cómo hacen para ayudar ahora? En este caso, esta colecta va a ser para la Capilla San Cayetano del barrio Frutillar, que ellas colaboran con distintos barrios del Alto. Bueno, este año, como estamos con el tema de la pandemia, no se puede salir mucho. Tenemos algunos días que salimos, dependiendo de los permisos que tengamos. En este caso, se pueden comunicar con mi celular o, si no, a las redes sociales de la peña. Y ahí vemos de coordinar para pasar a buscar las cosas de la campaña. Claudio, recordando tu celular, recordanos qué es lo que están solicitando para este invierno y que se viene el tiempo frío. Mi celular, bueno, es el, bueno, 0294-154-50-8703. Y después las redes sociales de la peña son el Facebook Peña Bariloche Azulgrana Sergio Villar y el Instagram Bariloche.azulgrana. Las cosas que estamos juntando son todo lo que es ropa de abrigo, colchones, prazadas, alimentos no pareceros, elementos de limpieza y todo lo que la gente quiera colaborar. Claudio Martínez, muchas gracias y lo mejor de la suerte. Gracias a ustedes y déjame agradecerle también a tal grupo de colaboradores de la peña, a la comisión directiva también, que está ayudando muchísimo en estos momentos tan difíciles que está viviendo en nuestro país.